El KPI El KPI Pesionezeretierde KPI Hireen edabera horrein dudigutela edo, bainan, euneko iru gutxiago horrein dudigute, zeberaiek itten indute alatu dute formula, kalkulatzeko KPI biehena. Tauronora imaguaz insera eta badugo gutuma prestatua eskatzeko orko zuzendariak eramatea madrilera eta eskatzeko benetako KPI y los colegas de la República, se genera la pensione. Y eso es que hay que tener falta de la ley. Y en el Parlamento no es nada. El partido político ha sido despegada. El partido de Madrid ha sido despegada. El partido de Madrid ha sido despegada. El partido de la República, ha sido despegada. Y si se ha sido despegada, ha sido despegada. ¡Gracias!